¿Qué onda amigos? Soy Erick012C1 Hoy les enseñaré a descargar un programa muy utilizado para hacer videos o subir videos a Youtube No es muy conocido, pero para mi es el mejor Ya que este cuenta con una calidad buena y tus videos te los hacen un poco menos pesados Te lo hace a la mitad de lo pesado que te lo podría hacer Hypercam o Camtasia Studio Se llama ZD Screen Recorder Les daré la versión portable El link del archivo estará en la descripción Así que vamos al link rapidshare.com Bueno, este archivo no es muy pesado Ahora lo único que tienen que hacer es darle clic en descargar A mi y yo como estoy registrado me sale esta ventana Le daré descarga gratuita Y listo, se empezará la descarga Como ven el archivo NAS pesa 12 MB Es muy bueno y es portable Y muy ligero Además Bueno, esperemos a que acabe la descarga Bueno, ya terminó la descarga Bueno, ya terminó la descarga Como ven aquí dice que, bueno no dice pero ya terminó Voy a carpeta donde la tengo Le van a dar al archivo, le van a dar clic derecho y le van a dar extraer aquí Esperan a que cargue Y les dará una carpeta que se llama ZD Soft Screen Recorder 41.30 No dice portable, pero es portable Ahora le dan clic derecho, abrir O abrir, doble clic Listo Ya tienen su ZD Soft Screen Portable Y no te va a pedir registro porque ya lo contiene Así que esto fue todo amigos Recuerden que el programa es full y es portable Gracias, comenten y suscríbanse